1, 2, 3 En serio, no me queda de otra más que hacer eso. ¿What? Eh, ok, para allá. El volumen me rompe los oídos. Eh... Ya está. Recordemos que tendríamos que pasar por aquí. Ya vi inglés. La range, como le dicen en inglés. Necesitamos el poder de alguna manera. Ponle la llave. Deberías no arruinar a mi bebé aquí. Lo haré. No sé cómo funcionan los autos, pero en fin. Ahora puedo sacar el cable. Espero que eso mantenga. Aquí no va nada. No sé cómo funcionan los autos. ¡Hey! ¡Ahí vamos! Creo que estamos listos. ¿Estamos bien? Estén listos para mover una vez que la rueda esté cerrada. Deberíamos estar justo detrás de ti. Lo haré. Aquí vienen los caminantes. ¡Aquí vienen los caminantes! ¡Aquí vienen los caminantes! ¡Eleanor, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Para que pase! ¡Vamos a Richmond! ¡Estamos justo detrás de ti! ¡Están cerradas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡El vano! ¡Tenemos problemas más grandes aquí! ¡El barco! ¡Vamos! Más disparos, más caminantes van a venir. Y no sé por qué hacen eso. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Gabe! ¡Vamos! Gabe hizo algo útil por fin en su vida. ¡Vamos! 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 Ahí se escondió Glenn en el cómic. Mentira, en realidad no, pero bueno. Escóndete debajo del contenedor. Te escondes debajo, sobrevives a una horda. O sea, la horda te pasa por encima y te da igual. Pero te escondes por debajo. Cuidado! ¡Guarda! ¡Aquí de que el barco no se siente bien! ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Debe que cumplir algún tipo de plan. ¡Corremos! No tenemos una opción, tenemos que luchar nuestro camino No es así que me guste las probabilidades ¡Gracias! ¡Esto es genial! ¡¿Qué diablos vamos a hacer?! ¡Calmete! ¡Calmete! ¡No voy a calmar! ¡Eleanor está ahí solo ahora mismo! ¡No estaríamos en este malo si no estuviera para ti! ¡No es verdad! ¡Gracias, Conrad! ¡Oh, oh, oh! ¡Stop! ¡Hay alguien ahí! ¿Qué? ¡Jesús! 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 ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Espera... ¿Esto fue una caja? ¡Uh, muérdate! ¿Qué va a pasar? ¿Qué cojones? Creo que se ha bugueado un poco. No sé. Me da la sensación de que se acaba de buguear. Jesús. No le vamos a disparar a Jesús. Una gente me preguntó sobre qué tiene que ver Jesús en el videojuego. Y creo que va a ser una aparición como la de Glenn. No va a estar mucho tiempo. Cuando digo Glenn, me refiero a Glenn de la temporada 1, evidentemente. A ver, Jesus. ¿Qué pasa contigo? Te hemos visto ya. ¿Te imaginas que le disparó a Jesús? Y se muere. Y luego, eh... amenazar. No te muevas. Eso es correcto. Ahora estén donde te puedo ver. Algo me dice que es un maniquí. ¿Verdad? Sí. Jajaja. Le iba a disparar a un maniquí. Ahí está. Que no sé de verdad. No voy a disparar. No siquiera me hagan. Solo quiero hablar. Ok. ¿Me entiendes? Solo quiero tener una palabra. Entonces, hablá. Ok, entonces. Tú. Los dos chicos ahí. Los niños. Las mujeres en el coche. Víjate que te separaste. He escuchado ese pequeño argumento justo ahora. Tus amigos ahí no van a dispararme, ¿verdad? Ustedes tienen tu mierda juntos. Si eres algún tipo de tratamiento rompido. Entonces, déjame saber ahora. ¿Verdad? Nos hemos conocido. Como... ¿Verdad? Sí. Parece muy conocido a la gente que hemos conocido. Ha sido un largo día. Vas a ir a Richmond. Eso me dice que tienes algo que relacionas con lo que está pasando ahí. La pregunta es... ¿Quién lado quieres? Mira, hombre. No sé qué... ¿Verdad? No te muevas. Bueno... ¿Es uno de ellos? Hey, hombre. ¿Qué significa ellos? ¿Quién es ellos? ¿Sabes de lo que estoy hablando? La nueva frontera. ¿Qué? No, no estoy con esos chicos. ¡Oh! Jesús... Jesús sabía... Este hombre está lleno de maldita. No... No ve debajo de todo el pelo. Estoy en camino a Richmond. Justo como tú. Llegué el contacto con algunas buenas personas allí. Cuando la nueva frontera se convirtió. ¿Qué dijiste? ¿La nueva frontera? Se convirtió Richmond. No me digas que no lo sabías. Oh, Dios. Eleanor y Kate. Están dirigidos justo al medio de esos a*****. Al menos ahora tenemos una excusa para ir después a esos a*****. Todos, calma. 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 ¿Qué diablos quieres ser calmos sobre esto? ¡Los van a matar! No si nos llegamos primero. Primero... Hay un viejo tránsito de tránsito que continúa bajo el río James. De lo que escucho... Debería ser un tránsito en el río... Un tránsito de tránsito. Podría llevarlos allí. Y, eh... Sé que no habéis confiado los problemas hoy día. Pero tal vez... Puedes bajar esas armas primero. Bajar de mi a*****. Vamos a cerrar a ti y asegurarnos que tu historia se vea. Eso es realmente no necesaria. O sea... O sea, tus armas. Bobby, hombre. No. ¿Me confías o no? Jesús es un personaje confiable. Gracias. ¿Listo? De esta manera. ¡Hey! ¿Qué te llamamos? Desculpe, olvidé de presentarme. Es Paul, pero mis amigos me llaman Jesús. La tienda tiene el pelo. La gorra... Eh... Clementine... ¿Qué ha pasado contigo? Voy a ver si estoy grabando. Lo siento, gente. Lo siento, pero tengo que ver si estoy grabando. Si. Estoy grabando perfectamente. Ademas. Uy... Qué miedo. No sé si lo han visto, pero ha salido algo que decía. The Walking Dead no responde. Me iba a dar un ataque. ¿Está Clementine con Eiji? ¡Puedo esconderse aquí! No te preocupes, va a estar bien. ¡Oh, vamos! ¡Shh! AJ, está bien. ¡Oh, no! Estás hungry. ¡Oh, no! Vamos a esperar por ellos ir. Y luego vamos a encontrarte algún comercio. Espero que nos encontremos algún comercio. ¡Oh, no! ¡Puedo escucharte ahí! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, no nos dejemos aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Puedes mantener esa cosa apuntándome si no, no, no! ¡Puedes sentirme mejor! ¡Pero si me disparas, tienes que lidiar con ellos! Un gran grupo de ellos ahí. Un poco pasará. Finalmente. ¡Está bien donde estás! ¡No te muevas! ¡No te preocupes, Kale! No voy a nada más. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No hay problema, Kido! ¡Cuál vez que necesitas una puerta desplazada, ya sabes quién llamar. ¡Es un niño lindo! ¿Estás viviendo aquí? ¡Tiene una cosa en la cabeza! ¡Tiene una cosa en la cabeza! Estos malos son lentos, pero, Dios mío, cuando hay suficiente de ellos, me separé de los otros. Dios, espero que todos lo hicieran. Pensé que estuvieramos listos para nada. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Gas? ¿Water? ¿Alguien de suplices que pudiéramos realmente? ¡Cierto como mal! Mis personas probablemente están en el encuentro hasta ahora. ¿Qué hay que dejar de ellos al menos? Por cierto, soy Ava, y mi grupo, se llamamos la nueva frontera. ¡Está en la frontera! ¿Por qué no vayas conmigo? ¡Eso es mi peor! Tenemos comida, blanqueos, botellas de agua... ¡Vamos! El comercio está en mí. Te doy uno. Los grupos no realmente no es mi cosa. Ninguna mujer es una isla. Tenla de tu camino. Pero tú me hiciste un saludo aquí. No me olvidaré de la próxima vez que cruzamos el camino. Veremos. El mundo funciona de manera misteriosa. No me olvidaré de que cruzamos la vida suena. No me olvidaré de que cruzamos la vida suena. ¡Muy bien! No, no, no! Y Jesús sabe de Richmond, entonces ¿por qué nunca lo dijo? Javi, necesito hablar contigo. ¿Como? Mira, aprecio que te mantienes quieto sobre mí en la nueva frontera. Pero lo que te dije antes, no es la verdad. No era su prisionera. Era... Era uno de ellos. Debería decirte más tarde. Debería tener. ¿Estabas con esos monstruos? No son todos así. No te pregunto de perdonarme. Pero tienes que entender. No tenía nadie. Estaba solo. Y pensé que no los necesitaba. Pero eran muy persuasivos. Lo importante es ahora. Si ahora no es parte de la nueva frontera, no hay ningún problema. De hecho, nos puede ayudar, ya que sabe. Fue un error. Y el corazón no te ha dicho sobre eso. Dime que no eres aún uno de ellos. ¡No pasa nada! No creo que me acuerdas. No, no. Espérate en mi. No hay ningún problema. y la linterna se mueve con la ok uy, atras, atras, atras cuidado un golpe con una linterna mata a un caminante no ok, 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 ok Gabe, ¿no? Gabe oh, la patada de Jesús esto lo vimos en el trailer, fue épico, en serio no Dios, hay demasiado es un maldito Conrad, ahora cada walker en la ciudad va a ir a este lado vamos, seguidme ah, casi le fallo porque tengo el ratón muy cerca arriba ah, ¿qué diablos? no hay nadie mencionó un tren en el camino mejor encontrar un camino alrededor, o sea, nos vamos a ir a la linterna quizás podremos simplemente entrar bueno, ¿la abierta? y por qué solo me preguntas a mí, tú eres el musculoso ok, ok la luz está adelante, gracias a Dios vamos no hay que tener esos walkers seguintos Javi y yo nos bloquearán la puerta ustedes van adelante y asegúrense de que sea claro velo rápido, estará bien adelante estoy quedando aquí mantenga la puerta abierta hasta que pueda encontrar algo que se barricade rápido ok, 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 ok ah, mierda voy a tener que romper esto ¡Gracias! 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 ¡Están casi aquí! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Tenemos que... No tocaría esa arma, chica ¿Este tampoco es que? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Eso te he asustado! ¿Crees que yo soy lento? ¿Entendiste este pequeño historia? Ahora. Necesitamos seguir adelante. ¡No necesitas hablar! Conrad, esto es lo que es lo que es lo que es lo que ves ves. ¡Buelas tu capaña! ¿Qué? ¿Por qué? No, si lo que no es. ¿Eres una de ellas? ¡Tienes razón que ella es! ¿Qué otra maldita que te cazaste en nuestras manos, eh? Ella tiene un derecho a sus secretos, como tú tienes un derecho a tuyo. Los secretos no es el punto. Estás perdiendo la imagen más grande, hijo. ¿No ves? Nos traemos a Richmond. Ellos nos darán lo que queremos. Médica para Kate. Ella es nuestra barriga. Ellos no barrigan contigo. No lo sabes. No lo sabes hasta que intentemos. Ella no es una barriga. Ella es una amiga. Oh, estoy seguro. No vamos a dejar a Clement. Eso. No hay una oportunidad en la muerte. ¿Seriamente? Es nuestra mejor opción, y tú lo sabes. Es nuestra única opción. ¡Va a la mierda, Conrad! No estoy haciendo esto. Si quieres dispararme, dispararme. ¿Cómo es que yo dispara a tu pequeño hermano en este lugar? ¿Qué diablos, Conrad? ¡No nos dejan salir a la puerta! No hay nadie que dispara a nadie. Solo diga a Clement, esto es lo que tiene que ser. Y luego vamos todos a la luz. ¡Vamos, hombre! ¡Despárales! ¡Esto es brutal! ¡Yo solo voy a ir! ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Dos debes ir! Eso no quiere decir que puedas venir y amenazar a Clementine, ¿sabes? ¡Está muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto pasó tan rápido! No tenía otra opción. Lo sé. Lo sé. Solo... Se siente diferente. ¡Vamos! ¡Ah! Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ahí está, a guardar pero bueno, esperemos, oh esta era la localización que salió en el sneak peek que se publicó en julio, agosto más o menos, así que bueno gente, espero que les haya gustado este nuevo video de A New Frontier de Walking Dead, y nada, como ya saben pueden darle me gusta y todo eso, y probablemente nos quede poco que jugar ya que llevamos 20 minutos más 10, media hora y media hora más llevaremos algo de 40 minutos del segundo capítulo así que, supongo que ya falta poco para terminar, así que bueno, como siempre esperen aquí chicos, que tengan un buen día antes de tener grabación, puesto que no puedo editar y poner la otra pero en fin, gracias, chau